Gracias por ver el video 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 Para conseguir esto Nada mejor que el apoyo De los medios de comunicación Nada mejor que el apoyo De las instituciones públicas Yo tengo que agradecer muy de veras Al Ayuntamiento de Palma Y a la Consejería de Sanidad de esta comunidad El trabajo que hacemos juntos Gracias señor alcalde Y a partir de aquí Todos juntos Intentando proteger la salud de la mujer Y hoy debemos decir Fundamentalmente intentando Ganar la batalla que nos queda Contra el cáncer de mama Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video